A la banda de Toluca esta noche Y aquí levantan la mano los chaburrucos Aquellos que tienen más de 30 años Se la saben, la cantamos Dedícasela Cántasela Ahora Y dice Por volver a sentir Que cosas Sentirte otra vez Entre mis brazos Cántala pollito, cántala Cántala pollito Como Así bonito Como dice La cantamos Hay amor Dedícasela Los enamorados Arriba los enamorados Abraza tu vieja Dedícasela Dedícasela Adiviendo que sin ti Que cosa No sé Que cosa Ahora Y ya con eso Porque si no me pongo a chillar Vamos a ver señores Vamos a ver señores Una de Colombia Para mi gente de Barinalco Para mi hermosísima Mi niña Esta noche Mi hermosa Samantha Y todo el presente Y vamos a ver señores Y vamos a ver señores 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 Unos de Colombia Así bonito De las que le gusta Alíger Rodríguez Vamos a ver Sabor Sabor Colonia 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 Sabor 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 Toda la BCN LMR Toda la familia Torres Y en medio Los que somos con América Odeos criticados La banda que instalamos Ángel Bluga De niñobas Mamás igualados Para mudas De la meta de libertad El sonido de gato El calimano de Chaco Conejo Desde Fomita a la Bella Sabor A ojo Para pequeños Nuercas Toda la banda La banda Oque Toluca Es nuestra casa Las músicas de Toluca La Chaparrita Mire Morrediz Insta locos Para Nicky Cianjovas Contigo Sigo Colonia Con la voz de hornilla Canadito Suma Ufa El famoso hormiga Somos lati La pequeña lobby Un ardillazo Perronzate Dígase un ardillazo Para michelas y pitufos El Valle de la Jotepén De la malandrita Ahí están mis jóvenes Otra vez Mi canal de tuercas Mádenle mis tuercas Sabor Cumbia Colombia Colombia Tócalo bonito Tócalo bonito Síguelo Cumbia de Colombia Poderamoso Javis El hermoso Javis Más hermoso que nunca Donde nacen las ideas Aquí nace Cumbia Ahora La mano guapa locos El duja los únicos estar La chaparrita pire Edición cernera Y tal locos La famosa cercia loca Buena de 82 La mano pagota Hijos de Vázquez El Borre Viz Como siempre El Fono Mágico Métepeto Luca Impacto Upa Upa Las chicas son fantasmas De la 28 Sabor Llega mi compañero Feser La Mesa La Mesa de Dios la día Métepeto Luca Con el hermoso El hermoso Javis Pójaros Ven pa' acá Ven pa' acá Pagachito Tuxipón El Borre Viz Liga Chorice RPB Ven conmigo Guachi González, San Miguel Amoroya, Toluquita, Sabor, Bobo Dicef, Boisef, Guadalos, Abrazo, Entre Papeles y Papelitos, Llegan mis favoritos, La Trompa Camotera, Minos Sin Amor, El Piñe Blues, Baracho Nisiro de Individu, Vicky Lavaz, Adoré Seotla, Guadalos, El Hermoso Javis Más hermoso que nunca, El Hermoso Javis, Y Los Hermosos Inactivos, Que Bonito, Que Bonito, Cumbia, 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 Llegan su tambor, Viene Chiquichá, Viene Chiquichá, Viene Chiquichá, Viene Chiquichá, Sabor, Aoy, Las Cámaras Demonianas, Y Amigos Yubanita, Hugo Chimino, Super Inocentes, Inconscientes, Para Checos Fantasílogos, El Amado de la Asunción, MTP Contigo, Javis, Yomacosa, Sigue, Llegan, Los Borritos Villanos, Camacu, Lucky Star, Enel Corradis, Mocho, Enel Corradis, 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 Para Peña, Pedrosa, Sabor, Máguila, Máguila, El Payaco, MTP, Sime Manhattan, El Hermoso Javis, El Internacional Sondo Manhattan, El Internacional Sondo Manhattan, Con el Campecitos, Vamos a apoyar, Lavando Catitlán, Viene para La Cajuna, Matarla, Con los guapapos en la chitana, El Matos lo quita la bella, Y que de todos los cumbiatos, Viene el Campecitos, Deputados, El Hermoso Javes El Hermoso Javes El RPB Y con revelación Los Peluches Locos El Cachito Correve Añeto Luca El famoso Pixi Cosartes San Miguelito de Moloya El Manilaco Ahí se ha gustado las mejores sensaciones Vamos a piratería fina Pero muy fina El centro de Manilaco Ruimbo Salinas Con la cumbia Manilaco Oye que chula cumbia El Hermoso Javes Mi hermosa Samantina ¿Qué le encuentro a su Manilaco? Oache Mi hermosa Samantina Otami Samantina No la veo Sale Saburro Palafel Cibibarra Alboleda del Río Todos los intrusibles Y a mayor Luisito Niojotizado Vanigrasito la chica La chica ya ve De Hermosa Elis Quintercita A Caparita Qué bonito Bueno, pues amigos míos Continuamos en este programa Súper especial Con la banda que está con nosotros Esta noche Amigos míos Sí, señor